Social Family, saludos familia, bienvenidos a todos al análisis jocoso 2, 2, 2, 2. Gracias, crédito y más expertos en repararte el crédito, porque hay alguien que no tiene crédito, usted no tiene nada, aunque usted tenga 10 millones de guardados, que no lo tiene nadie. Como un ejemplo exagerado, usted no tiene nada, porque con crédito que se compra de todo en Estados Unidos, como debe ser, así que llama al 646-828-6000, 646-828-6000, crédito y más expertos. Y de Manolo Zona me lo recomiendo a ustedes. Él me dijo que le garante, me mando un loco. Así que resuélvame que de 30 a 60 días te resuelve la gente de crédito y más expertos. Mi gente, los que resuelven, ya lo saben. Recuerden eso. Y importante esta noche, Politicando RD, qué conversación, qué entrevista, qué discusión, qué tensión. Una entrevista casi frustrada con el senador Antonio Taveras. Nos dijimos un par de cosas ahí, él y Anabel, después él y yo y eso. Tírate a tu coño, no, tírate a tu coño. No, ahora no me controlé porque a la hija mía no le gusta que yo diga mala palabra. Entonces yo tengo que controlarme, es un hombre. Y a mí tampoco. Soy un padre, un padre obediente, como debe ser. Es ahí, bueno, miren, este, la Mamikin volvió. ¿Y de qué manera? Volvió pimpeada. Volvió pimpeada la Mamikin. Vamos a ver qué digo la Mamikin. Pimpeada. ¡Wow! Yo soy bisexual, ¿cómo no voy a hacer una controversia con una mujer? ¿Cuánto cobrarías por si fuera una relación, Vitaly? ¿Cuánto tú me cobrarías? No, no, tú, cuándo. Ay, la misma, la Mamikin confiesa algo que sabía mucha gente, pero se estaba esperado que ella se entregara como Kiko la quema, que no se ha entregado. Ella estaba rodeada hace mucho de un manto de vagabundería y todo eso, pero ella admite, no, 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 que ella es bisexual, completa, condicionador, champú y rinx. El Kiko, el Kiko, ella tiene el Kiko completo. El Kiko, que ella tiene el enchufe de América y el de Europa con adaptador. Que ella funciona para América y Emma, que ella tiene el roaming ahí. Que le entra en llamada de cualquier parte del mundo. Por todo lado. Que ella no tiene el por todo lado. Loba, háblame de estas declaraciones de la Mamikin, que ella dice, soy bisexual. Pero ponlo a él, ponlo a él alante. Ponlo a él alante. Al adelante, al adelante. Para mí que ustedes están en algo. Ustedes tienen una vainita, les gustan, se gustan. Y no saben cómo canalizar eso. Miren a ver. En este tema, en este tema, la gran maestra es la loba. Aquí en el tema que se está tocando ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú viste que la loba no hace nada en un contenido pasado que se declaró, que tú la interrogaste y la cuestionaste. De verdad. De que la loba dio rasgo, Manolo, de que ha sido atraída por algún rostro noir. Porque pusimos de ejemplo a alguien, no sé quién fue, y ella sí se ve bien. Como que la loba no dudaría en marcharle a esa mujer. Ahí, ahí, ahí. Lo dijo la loba. Ahí, lo dijo ella. Loba. Maestra, maestra, adelante, explíquete. ¿Cuál es la noticia? La Mamikin, la Mamikin que está picada. Exactamente, la Mamikin. La Mamikin. Mamikin, es porque lo dice, pero el 90% de las mujeres que están en el medio, joven con esa vaina. ¿Cómo va a ser 90% mucho, loba? Pues vea, mi amor, le digo el 90%. Le digo el 90%. Para no ser ahora, vamos por un 80%. Para no ser ahora, vamos por un 80%. Pero déjale en el 90%, para preguntarte, déjale en el 90%. Y tú, en ese 10 que queda, ahí tú estás colocada. No, póngamela en el 90%, porque ya yo lo inventé. Porque ya yo lo he dicho. Pero es que tú quieres, tú quieres en todos los análisis sacarme la misma vaina que ya yo he dicho otra vez. No, no, usted no ha dicho toda la verdad. Usted ha dicho parte, dígala completa. Mira, amor, es lo que te voy a decir una cosa. La mayoría de las mujeres que están en el medio, recuerda que tienen sus tutumpotes. Tutumpotes son los señores que de alguna manera u otra te ofrecen una calidad de vida económica sustentosa para ti y que tú puedas fluir. Y esos hombres, como tienen dinero regularmente, te piden cosas acá. Por ejemplo, tener relaciones sexuales. Muy bien, todo está bien hasta que tú tienes relaciones sexuales. Después te piden la compañía de una amiguita para esas relaciones sexuales. Y la mayoría, por su dinero, acceden a ese tipo de cosas. No es que sean propiamente bisexuales, no es que sean propiamente lesbianas o lo que sea, pero la mayoría, por su dinero, accede a hacer eso y se lo disfruta y se lo gusta. La mayoría de las mujeres del medio. Aquí no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Cuál es la diferencia? Que Mamiquín lo dijo. Bien, ya, ya lo dijo. ¿Cuántas manos hacen eso? Bueno, lo dijo la loba. La loba habló. La loba sabe por qué. Bien. Señores, vamos a ver una entrevista que le hiciera. A Joel López, a Carolina Aquino y lo que ella confesó. La verdad. Tú eres la soltera más codiciada de este país ahora mismo. No me digas. Estás abierta al amor. Yo quiero, o sea, darme un tiempo. Entiendo que hay cosas que hay que sanar, que hay que ajustar. Si en ese tiempo llega el tipo, bueno, esto lo va a perder. Bueno, pero si papá Dios lo pondrá. Es que yo estoy bloqueada ni cerrada, pero no es que yo diga, vengan, que estoy disponible. No estoy buscando el amor en este momento. Pero tú tienes un problema. Ahí la vimos. Él le pregunta. Mira, estás soltera, estás sola. Te estás dando la oportunidad del amor. Y ella dice, me voy a dar mi tiempo. No estoy el novio ahora. Y no te metes en amores con nadie. Oye. Los hombres te desconcentran. ¿Cómo que te dicen? Pero la lobo está como pelear con el marido. No, pero te desconcentran. Los hombres te desconcentran en tus propósitos. A ti te desconcentran los hombres, fue. Oye. El DJ me desconcentra. Te quedan rato, pero yo tengo que estar pendiente a todo lo que le hace y a todo lo que dice. Y a si se cambió bien y a qué hora llegó. No, 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 no. O sea, si tú estuvieras más concentrada y tú estuvieras sola. A lo mejor. Ay, señor. La pelea con el marido internacional. No. 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 Entonces, ¿y por qué estás harta del DJ tú? No, no estoy harta. Yo te estoy hablando de lo que le pasa a muchas mujeres. Hay un tema de plenitud, de tranquilidad. Sí. De que hay hombres que no te lo dan eso. Hay hombres que no te dan tranquilidad. Entonces, Carolyn, según lo que se supo, ella estaba pasando por momentos muy amargos con el papá de su hijo. Y que eso no te da concentración. No hay forma de que tú te concentres a nivel laboral. ¿Cómo le está yendo a Carolyn? Gracias a Dios ahora con su programa en Tuna y por la noche. Le está yendo súper bien. Ese programa está bueno. Lo que ella está haciendo está bien. Todo chévere. Si tuviera quizá con el marido, estuviera preocupada de que tú a esas horas que duran en el canal. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Luis? ¿Qué estará haciendo Luis? ¿Tará? ¿Tará en la casa? ¿No estará en la casa? Entonces, uno más está en ese checha. Le está yendo bien a Carolyn con el programa. Un programa que no está facturando. ¿A usted le gusta hablar? Ese programa está muy bueno. Lo que pasa es que a ti te gusta la mierda. ¿Cuántos anuncios tienes? A mí te gusta todo lo que tiene que ver con los bochinches. Tú por estar de la ambona. Lo que a todos nosotros nos gusta. Pero tú te loco. Ese programa es otro nivel. Pero oye tú, vos que champó la de Guanábana. Dime cuántos anuncios tiene en los cambios que tiene el programa. Dime. No me cuesta. Manolo, los anuncios. Manolo, viva. Viva te ofrece. Viva te da. Viva esto. Coño, pero la ambona del diablo. El programa tiene calidad, Mamola. Ahora sí, tiene calidad. Tiene buena escenografía. Tiene dos comunicadoras de alto calibre, de alto nivel para estos tiempos. Porque Carolyn y Naomi son excelentes comunicadoras. Ahora, la producción, la entrada, Manolo, con lo que se produce este programa. Manolo Zuna no va a un restaurante ahora mismo. Digo, sí. Manolo no está alto. Tú sabes, con el tema de la facturación, yo voy a poner yo mañana el programa en vivo. Y tráeme los anuncios que tiene. Yo voy a hacer esa tarea. Oye, el anuncio, Manolo. Viva te ofrece. No, promete. Voy a hacer esa tarea. Espérate. Juan Ramón Gómez Díaz sorprende a sus empleados. Señores, la fiesta va. Esos son los anuncios que van, Manolo. Oye, el anuncio de cambio. Y están ahí. Y así está, y está leche rica, que tiene un intercambio para los alumnos que van, para los estudiantes que van. Que le dan un key, le dan una vaina, una chocofrisca y una vaina. Y lo anuncian ahí. Un rebu que tiene Juan Ramón. Ah, espérate, me faltó uno. Carajo, sí, la roba tiene razón. Hay otro anuncio que es a Otto Mayoya de la Gispeta que le tienen la boca de piano. Sí, está bien. Bye, bye. Ya. Miren, señor. Por otra parte, vamos a ver. Es tipo un envidioso, loco. Lo que dijo, volvió Tamara a atacar. Ahora lo que dijo Tamara Martínez en directo al show. Ahí. De Rupia, adelante. Yo este berenjena, a este mercado, yo no vuelvo. ¿Cómo así? No, porque es que los dueños del tico ya atacó el mundo ahí. Yulay trabaja ahí. Que permíteme decirte que no están en el suelo porque son top 9 en los canales de YouTube. Oye, tú dices que este es el top 9 y el top 1, una ratería. Ahí lo vimos. Tamara dice que los dueños del circo es un mercado que ahí entra y sale cualquiera y que por consiguiente se vende a dos manos. Parece que hay un grupo que ha decidido que es el momento de darle su piñazo a los dueños del circo. Los dueños del circo dieron mucho piñazo. Lo que va bien, hermano. No está mal que ahora le den su piñazo a ellos. A ellos viven de eso. Principalmente Enrique Crespo que... No, ya Enrique no está ahí. No, no, no. Pero que Enrique Crespo, Enrique Crespo salió de ahí del circo y está haciendo lo mismo. Está dando piñazo por todos los lados y le han dado y él recibe. Pero Ali David, Ali David ahora ha tomado, después de la salida de Enrique, Ali David es que ha sacado cuerpo ahí en ese programa y es el perfil. Y ahora hay que tener la paleta. Todo el mundo le está dando, todo el mundo le está dando. Por cierto, pero dice en Internacional que como que Enrique quiere votar con usted. Yo lo contraté, sí. Usted no, Adonis lo contrató. Como que eres tú que tiene los cuartos, hazme el favor. Bueno, pues está bien. Si tú vienes más aquí creyendo que Adonis que te va a pagar, soy yo que te voy a pagar. A mí me interesa. Yo no tengo tiempo para estar ahí. Tú no tienes tiempo para... Ah, tú no tienes... Sí, tú no tienes tiempo para estar ahí. Porque tú te has repartido tu talento por Chele, ganando 15 mil aquí, 10 mil allí, 20 mil allí. No, a mí me va muy bien, gracias a Dios. Tengo tres trabajos estables. Mira, para que tú veas, estoy en radio, estoy en televisión y estoy en plataforma digital. En tres importantes proyectos. Trabajo para Grupo Medrano, Turbo 98. Radio, trabajo para directo al show Digital 15, Telemicro Internacional y plataformas digitales. Y trabajo para el análisis y acoso que está en YouTube y está bien posicionado. Tres proyectos que me dan posición, me dan buen dinero, me dan estabilidad y yo no necesito más nada de ahí. Con lo que tú ganas directo al show, se compran los pampes del Lobito, nada más llega hasta ahí. Tú sabes que Adiel es... Adiel, gracias a Dios, es embajador. Yo no necesito comprarle pañales. Tú dijiste que ya se venció ahora, se vence ahora. Sí. Pero todavía, todavía hasta la mitad del año que viene, el hecho de que se haya vencido no quiere decir que aquí se haya acabado. Porque ellos mandaron, ellos mandaron pañales. Hasta que el niño yo creo que se haya dejado pañales. Ah, pues fue un intercambio de pañales. Claro, hermano. No, no, ellos nos pagaron, pero también nos dieron material. Sí, se lo dieron pañales. Muy bien, muy bien. Muy bien, por otra parte. Vamos a ver, a escuchar a la mujer, a la esposa, a la no sé qué, del loco de Dillon Baby cantando, para que veamos que la muchacha tiene talento. Es una entrevista que le hizo Jessica Pereira. Adelante. Confieso que me haces tanta falta para decirme todo, voy a estar bien. Parece una guitarra ahí sentado con tu taza de café. Ahí la oímos. Tiene o no tiene talento la muchacha? Sí. Es loba. Loba, tú que sabes de eso, tú que eres. La muchacha, ¿tiene o no tiene talento pa'l canto? Podemos educarla, le educamos un chismaja. Le buscamos un maestro de canto, una persona que la pueda adiestrar para que se sepa manejar en los medios de comunicación y ella se le puede sacar. Pero es que esas carajitas no se dejan llevar. Ella quiere hacer las cosas como ella quiera. Ella se le puede sacar. Ella se le puede sacar. Está en que ella se deje sacar. Manolo, y ella dice que en la canción de ella dice que yo le tapo una cerveza con los dientes. Oye, qué maldita tropa y qué maldita cantante. Dice que los tigres que yo me voy con los tigres, que yo le voy aquí y para acá, que la capotillo, la 42, que yo le tapo una cerveza con los dientes. Ya, pero si está bueno, dale, coño. Que tú tengas tus dientes todo dañado y tú no puedas tapar una cerveza con los dientes, esos son tus problemas. Oh, ah, pero internacional. La tiba está, lo tiene impresionado, usted lo lleva forzado. Que tú, que los dientes tuyos no aguanten. Te tapo una cerveza, esos son tus problemas. Lo que yo sé es que no tenía dientes porque era un viejo sin dientes que ni caminar podía. Ay, no, mi amor. Ay, no. Ay, no. Tú nos dijiste que te diste tu viejo. No, claro que no. Y fue un cafetal, hermano, un cafetal. Fíjense esto. Díganme la verdad, ustedes no están aquí a algo. Manolo, el tema está justo. El día de hoy está más tranquilo, viene y me da mi fundazo, tengo que darle. Esto se sabe. Mujer, tú sabes que es de cariño. Mira, esto se sabe por un tipo que trabaja, Manolo. Se va, coño, a Estados Unidos a trabajar. Es por eso que ya está así medio endiablada. ¿Quién no se va a Estados Unidos a trabajar? ¿Quién se va a vacacionar, mi amor? ¿Quién trabaja aquí? Gracias a Dios. Y se va todos los años a vacacionar. ¿Quién se va? Por meses que se pierde para allá. ¿Pero quién trabaja aquí? No, que él es residente, tiene que ir para allá, hace su tiempo allá. Ah, bueno. ¿Él trabaja aquí? Él no es ciudadano. Si él fue un ciudadano, después queda aquí sin límite. Pero no, al él ser residente, tiene que ir para allá y hacer su tiempito allá. Ah, coño, pues, ella se enredó con grifo por los papeles, ahora que yo estoy cayendo. Es desgracia la loba esta. Mira, si tú no pones esa conversación, Manolo, nunca me doy yo cuenta de nada. Es atrás de los papeles que ella anda. Si tú supieras que a mí me interesa ir a Estados Unidos a conocer, para ver y eso, pero no, no, a pesar de que hay un proceso, verdad, migratorio con Cri, el bebé y todo eso. Es que yo no, a mí no me interesa ir a vivir para allá y de hecho lo hemos hablado, Cri no quiere ni siquiera que el niño se eduque allá. No, lo que pasa es que cuando tú pensaste viajar, la cosa estaba buena, pero ahora tú cambiaste la opinión, cambiaste la opinión porque como en Estados Unidos está vuelto tira, que todos estos ilegales emigrantes han dañado la economía norteamericana. Ahora tú estás desencantada. Yo te entiendo. Ahora, recuerda siempre, no lo mismo en dólares que en pesos, pero, pero, pero allá tendría yo que empezar de cero, hay muchas cosas, a menos que yo no me vaya con algo amarrado desde aquí, pues bueno, así sí, pero allá yo no, allá va, allá iría yo a ser otra más de las tantas personas que andan buscando un futuro, tú me entiendes, por el momento. Allá usted iría a fregar, porque usted no vea que usted va a una cabina allá, porque allá habría franco, allá de que privando, en que yo soy el Superman y lo despachan para acá. Allá nuevos, esas raterías que ustedes hacen aquí en la cabina, ese, ese verbo tan sober y tan asqueroso que ustedes animan, allá no permiten eso. Exacto. Pero allá son plebísimos. No, Manolo, Manolo. Nada más que poner la mega para tú darte cuenta si son plebios o no son plebios. Manolo, 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 si, si allá, si allá, si, esta muchacha trabajando en una cabina de radio, lo que dijo de, del autismo, esto, del niño del autismo. Nelpa. Nelpa no sale más en un medio de comunicación allá. No, claro, claro, es diferente, claro, y eso es fuerte, por un error humano, que lo cometió y pidió perdón por ello. Exacto. Ya, tanto que le gusta batir, tanto que te gusta batir, vaina de gente. No.